Recibimos al amigo Sandy Jiménez que está aquí de parte de la oficina del senador Carlos Gómez y nos viene a presentar parte de las actividades que viene realizando también el senador, la oficina que viene desarrollando acá en la provincia de España en favor siempre de las grandes mayorías de los espallatenses. Buenas tardes Sandy, un placer tenerte con nosotros. Gracias Luis Fernando, buenas tardes a todo el público, buenas tardes Darling, saludos a toda la gente que nos siga en Accesos Sin Límites. Así es, gracias por recibirnos aquí. Esporádicamente visitamos este medio, otros de los programas también de aquí de la provincia, para precisamente mostrar parte de las ejecutorias que se están haciendo desde la senaduría, a la cabeza de Carlos Gómez como senador. Y vamos a iniciar de inmediato con lo que fue la entrega de dos viviendas en el municipio de Cayetano, Hermosén. También la primera a la señora Rafaela Hernández y su familia, luego de que un incendio redujera a cenizas la vivienda y el terreno donde estaba la misma, no era propiedad de estos, el ayuntamiento de Cayetano, Hermosén, donó el terreno y posteriormente pudo realizarse el... ¿Cómo se hace esto, Sandy? Si una persona tiene una necesidad de conseguir, por ejemplo, yo perdí mi casa, no tengo muchos recursos, ¿cómo yo canalizo vía la oficina para que me den una ayuda, para que me reconstruyan mi casa? ¿Cómo la gente puede hacer eso? Bueno, dentro de la tragedia, ¿verdad? Luego de que ocurra, porque es una tragedia que una familia pierda su techo, su vivienda, dirigirse a la oficina de la senaduría, luego va un personal de la senaduría allí en compañía de la representación del plan social que trabajamos de manera conjunta, también el Ministerio de Viviendas, que también ha dado un gran soporte a esta gestión. Y entonces se comienza inmediatamente el proceso de canalización de los recursos, sobre todo los materiales, que es lo que las oficinas gubernamentales y los ministerios le ofrecen. Ya la senaduría se encarga de lo demás, mano de obra y otros utensilios que puedan faltar, para entonces poder desarrollar esa parte. No tiene la vivienda que está dañada completamente, puede ser una vivienda que, por ejemplo, necesite solo el techo. De hecho, en este momento, se está trabajando en 23 viviendas, se le está cambiando el techo, se le están haciendo reparaciones, se le está haciendo el vaciado de los pisos, o sea que no necesariamente tiene que ser total, sino que también se hacen acciones de reparación, de ayudas, de manera constante eso se está haciendo. Bueno, eso es bueno como información general para las personas que necesiten obtener estos beneficios, porque recuerden que el senador trabaja para todos, es para todo el mundo. No tenga usted temor de acercarse a la oficina, que allá va a haber un personal, siempre que lo va a estar atendiendo y recibiendo su solicitud, pero también entiendan, y eso es bueno que lo aclaremos, que no va a haber siempre soluciones para todo el mundo, lamentablemente. Entonces, quisieran, entiendo yo, que quisieran sí, que haya soluciones para todo el mundo, pero no hay soluciones para todo el mundo, y quizá hay soluciones parciales para alguien. Usted necesita que le reconstruyan completamente la casa. Bueno, podemos hacerle algo a la suya, pero hay otra que se quemó completamente, y hay que entender también las prioridades. Creo que sí, que ya tenemos las imágenes. Vamos a ver si las comenzamos a compartir, las imágenes que tú estabas solicitando ahora, de la entrega de las viviendas que hizo la oficina senatorial. ¿Tenemos las imágenes? Bueno, parece que tenemos inconvenientes. De todas maneras, se entregaron dos viviendas, una al señor Juan Zapata, también en Cayetano Hermosén, hace unos días, ocurrió un ventarrón que destruyó algunas viviendas, y no se pudo... Luego han sido reconstruidas una parte. También se estuvo haciendo entrega de útiles escolares, mochilas, en nombre de la senaduría. Se visitaron los sectores... Bueno, aquí en el programa Acceso, recuerden que también hicimos entrega de algunas mochilas, en el barrio Manuel Rodríguez, en el municipio de Cayetano Hermosén, ahí estamos viendo las imágenes del barrio Manuel Rodríguez, precisamente de estas entregas. Vamos a escuchar. Nosotros no se han olvidado, ya va para dos años y siempre ha estado pendiente de nosotros. Y démosle muchas gracias al senador, y vamos a darle un aplauso al senador, porque se ha guardado en nuestros escudos de todos los niños. Gracias. Vamos a ver si tenemos también ahí la entrega que se hizo en El Corozo, también aquí la podemos ver, donde allí el senador también estuvo acompañando a la comunidad. Gracias por asistir a nuestro senador y a sacarle mejor de los provechos a estos útiles. Muchísimas gracias. Nosotros queremos exhortar a todas las madres que ayuden a sus hijos a que sigan estudiando, lo ayuden con la tarea, y que desde temprana edad tenemos que a esos niños ayudarlos, para encaminarlos por el mejor camino que es la educación. Es esto que le estamos trayendo aquí, que sea de la mejor, que lo use de la mejor manera posible. Es decir, que muchas gracias, y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. En el municipio de Cayetano Germocena, allí fuimos recibidos por el alcalde Mario Emilio Rodríguez, y también se hizo entrega de mochilas equipadas para los estudiantes. He privilegiado de mi provincia, de mi gente, porque tenemos una juventud y esos niños con ese deseo de estudiar, y el futuro es brillante, como dice nuestro alcalde Mario Emilio. Ustedes son los futuros abogados, los futuros doctores, deportistas, alcaldes, senadores, los que van a dirigir el país. Y estar aquí hoy no hace sentir a nosotros, la seduría, a mi equipo, sumamente feliz y contento de estar aquí en esta comunidad de Cayetano Germocena, una comunidad que lo cual quiero mucho, admiro por su gente, gente buena, y cada vez que vengo aquí le confieso que me siento como en casa, como si viviera todo el tiempo aquí. Vamos a ver si tenemos el siguiente video, corresponde a la respuesta que ha estado dando el gobierno. Aquí está a las viviendas que resultaron afectadas del huracán Fiona. De manera conjunta, todas las instituciones, y allí también el senador aportando desde la senaduría. Querido presidente, Luisa Binader, lo cual inmediatamente pasando el huracán Fiona, instruyó a nuestra querida ministra, Andida Vázquez, para que coordinara con todas las instituciones del gobierno y la senadoría de Espaillat, para que esta familia, en poco tiempo, puedan volver a sus hogares. Aquí tenemos esta brigada, los muchachos de obra pública, muchachos, tenemos un compromiso con esta persona de volverle a sus hogares lo más rápido posible. De antemano, quiero decirle a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho, y manos a la obra, a trabajar. Estas viviendas ya prácticamente están listas en Villatrina, Juan López y otros sectores de esta zona, las lagunas también, que fue donde más afectó el huracán Fiona, a través del Ministerio de la Vivienda, Dirección de Apoyo al Desarrollo Barrial, Provincial, Obras Públicas, todas las instituciones involucradas, y de esta manera dando una respuesta inmediata a las necesidades de la población. Vamos entonces a ver lo que fue la iluminación del play de la comunidad de Batey, Ginebra, en Veragua. Cada vez que piso una cancha deportiva, un play deportivo, siento mucha alegría y esa pasión, porque vengo de ahí. Sigan practicando deporte, lleven a sus hijos a practicar deporte, no importa la disciplina que el niño elija, pero creo que a través de deporte podemos tener un mejor país, mejores hombres, mejores mujeres. Siempre sepan que la oficina senatorial está a la orden, en lo que podemos servirle. Muy orgulloso de mi provincia. Que Dios nos bendiga siempre. ¡Bien! La iluminación de este estadio de softball de la comunidad de Batey, Ginebra, distrito de Veragua, municipio de Gaspar Hernández, se hizo posible de manera conjunta. Edenorte aportó los postes del tenido eléctrico, el cableado, y también el transformador que se instaló. Pero las luminarias fueron donadas por el ingeniero Rafa Santos, por el señor Luis Canela, y también por el senador Carlos Gómez. Así que de esa manera, de manera conjunta, se logra que este estadio, que esta comunidad, por más de 25 años anhelando el alumbrado de su play de softball, pues ya pueda desarrollar actividades de manera nocturna, que la energía del sol que solo nos provee no sea una excusa, sino que también puedan darle el mejor de los usos en horas de la noche. Así que gracias a ustedes por recibirnos aquí, como siempre, y desde la senaduría, el senador Carlos Gómez seguirá trabajando, impulsando los proyectos y desarrollos que necesita nuestra provincia. Gracias, Andy Jiménez, por traernos estas informaciones de parte de la oficina del senador Carlos Gómez, las ejecutorias, lo que está realizando en toda la provincia españada, en favor de las grandes mayorías de la provincia españada, en este programa Acceso Sin Límites. Acceso Sin Límites es de Inyei Productora. Inyei Productora. Marcamos la pauta a seguir.